Tengo talento Alberto Paolo, el chileno Soy Alberto, tengo 20 años, soy de Chile, pero vivo en Los Ángeles, California y soy cantante El principal motivo del que estoy acá es por mi hermanito, que tiene 4 años y por mi mamá Ha trabajado desde que yo nací, no he parado nunca y siento que ahora que ya estoy grande es momento de devolverle la mano a mi mamá Los jueces le aplaudieron como a nadie en la primera presentación Aquí está desde Chile, Alberto Paolo Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo el acento en ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo el acento en ti Tengo todo y siento en ti Y la humedad de tu cuerpo Bella como el sol de abril Seguí las huellas de tu amor Loco por tu amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Alberto Muy bien Yo también me pongo epi Muchas gracias Me gustó mucho Me gustó que interpretaste Que no viniste a presumir tu voz Te compré la canción Te felicito ¿Cómo te sentiste? Me sentí Bueno, trabajé antes de venir para acá En mi seguridad En el escenario Porque cuando vi el capítulo Me di cuenta que entré como muy Bueno, voy a cantar una canción Muy humilde Me dediqué a entrar seguro A ensayar lo que más pude Y traté de dar lo que tengo Te felicidades Convenciste y fuiste Casi O a lo mejor Lo mejor de la noche Ya lo veremos en un momento más Muchas gracias Alberto Muchas gracias Ay, te quiero escuchar a ti ¿Por qué? Porque yo te conozco Desde que era muy pequeño Ay, en la torre Igual que yo Vas a ver Oye, niño Cuando te oía en el radio Cállate Tú también la conociste Yo también cuando era niño Eso ya depende de ella Yo No la puedo obligar Ah, ¿puedo ir? Échame el beso Es muy lindo para mí Poder, de verdad Tocar el talento Porque cuando yo admiro Admiro corazón Y Alberto Yo creo que estás preparado Para las grandes ligas Corazón De verdad Muchas gracias Vamos a ver Qué dice el jurado VIP Que se puso de pie Sí, pues yo Lo que te puedo decir Es que una canción Muy difícil Porque se nos viene a la mente La canción de Luis Miguel ¿No? Qué bárbaro Haces que nos olvidemos De la canción original Felicidades Muchas gracias Muchas gracias a todos De verdad Estoy muy agradecido Por sus comentarios Y veamos qué pasa Espero poder pasar Muchas gracias Oye, no, pues ¿no oíste? Que hasta dijeron Que lo dieron a escuchar Y hasta se Les olvidó Luis Miguel Completamente Y no cualquiera Tapa al sol No cualquiera Esa es verdad ¿Eh? Soy la luna Tengo talento Mucho